El equipo lo ha intentado toda la primera parte, la segunda parte los hemos tenido embotellados, pero no hemos acertado y aunque no hemos tenido tampoco muchas ocasiones, hemos tenido la iniciativa, no ha podido ser, pero contentos, ¿no? A ver, contentos no porque hemos perdido, pero con el camino que estamos jugando así y este camino, pues yo creo que vamos a sacar muchos partidos. Estamos aquí para quedarnos, gracias a tuya, lo estáis demostrando, vais a salir siempre con esta intensidad o por lo menos se intentará. Está claro, ¿no? No va a ser un año, esperemos que no sea un año, queremos que sea más, queremos disfrutar de esto y ojalá, pues, ya te digo, para nosotros y para Leibar, pues, que no sea el único año. Ahora prepararse para el siguiente partido, que es ya dentro de nada. Sí, cuatro días, ya te digo, recuperar lo antes posible y tenemos otra pelea en el Che, iremos otra vez como hoy a por todas y a ver si podemos traer los tres puntos. Me dirías que... Venga, a ver, arte.